Bueno, pues aquí tenéis como pone el título, mi colección de pendrives, os voy a enseñar uno a uno, algunos están repetidos e incluso aquí faltan dos más y que ahora mismo traigo, entonces os lo voy a ir enseñando de uno en uno y en los que falten pues os lo digo y os lo enseño. Tenemos aquí este y ya lo habéis visto en vídeo anterior, es como un joystick de Playstation, una imitación de Playstation con sus LIR, con sus pads en esta parte, Start, Loading, Reset y estos. Y bueno, hay otro igual, como podéis ver, y a uno le tengo puesto una cadena y a otro no para distinguirlos cuando vaya a utilizarlos. Aquí tenemos una cámara, a ver si lo enfoca, Canon, bueno, con todas estas letras, como para hacer la fotografía, su pantalla y bueno, bueno, yo voy a enseñar esto como se abre en uno, os voy a enseñar también el de antes, el joystick, se abre así, se cierra, los tenéis los vídeos de cada uno separados en mi canal. Y bueno, de la cámara también tengo otro. Y bueno, siguiente, pues este Minion, que también lo habéis visto, es como de Superman, se abre así. Los detalles también están muy bien formados, como veis en todos, esto lo puse yo, esto viene así. Y bueno, espera, que tengo el cuerpo al revés puesto, iría así. Y bueno, pasamos al siguiente, este es Sullivan de Monsters University, viene para colgar una cadena, pero como solo tengo este ahí, pues no hace falta colgar nada. Se abre, como veis, vienen con las uñitas, con partes del cuerpo estas rosadas de los puntitos. Y bueno, la verdad es que está bastante gracioso. Lo hay también con una cola, yo tengo este. Luego tengo a Mario Bros, que se abre así, a ver, que lo vuelvo a poner así. Tiene su detalle en la gorra, el bigote, los ojos, el trajecito, está muy bien con el pelo, está muy bien hecho y tiene también para colgar aquí. A ver, ahí veis, no tengo el orificio abierto. Y bueno, aquí tenemos un Angry Birds, el cerdo con corona. Este es de Emtek, a ver si lo pone por algún lado. Sí, Emtek. Y bueno, pues le tengo puesto esto que venía, para colgar. Y como veis, los detalles son bastante perfectos, con las cejas, los ojos, la nariz, la boca, con los orificios, aquí la oreja, la otra orejita para poder colgar, un pequeño mosquetón. Y bueno, aquí tengo, bueno, estos tres helados, tengo otros dos más. Y cada uno, como veis, los tengo con una figura distinta para distinguirlos. Por eso que expliqué en algún vídeo que cogía más, simplemente los quería de menos de un giga para ir cambiándolos. Y bueno, pues veis como es, es como un helado Magnum. También están en mi canal. Luego tengo estos dos, Mike, pero voy a enseñar primero. Iron Man, de Minion. También, como veis, con su ojo, el botón este, las manitas como están hechas, los pies, por detrás igual marcado. Y bueno, os voy a enseñar ahora mismo el otro que me falta, porque los demás son repetidos a la screen. Y los otros son normales, muy básicos. Así que ahora mismo os voy a enseñar los otros. Bueno, como os he dicho, bueno, pues tengo este Mike, que tenéis el vídeo igualmente. Mike Wazowski, se saca así. Del Iron Man no os lo he enseñado, pero bueno, ya veis que se abre aquí, no pasaría nada. Es lo mismo. Y bueno, tiene, a ver, así. Va con sus manitas, las orejas, bueno, van en pico, lleva una cadenita. Y bueno, los dientes y todo, es más básico. Las manchas rojas son de otro pendrive que tengo de un montón de tiempo, que se peló y ha manchado algunos de ellos. Como veis también a este otro Mike. Y bueno, este viene con su gordita, con su ojo. Este es como más, un poco más realista a lo que conocemos. Sus orejas en pico igual. La gorra se abre así. A ver. Y veis. Bueno, la gorrita. Y la ponemos. Y sería igual, como tengo dos, pues en uno he puesto el detalle de como un pulpillo, una medusa. Y bueno, los pongo todos aquí. Voy a abrir plano un poco. Para que podáis ver. Estos son los que tengo y donde, bueno, ahora os voy a decir donde los tengo yo guardados. Sería en ese estuche que visteis en un vídeo anterior. Y bajo otra funda. Que bueno, yo los meto en una funda como esta, básicas. Y bueno, yo los guardo aquí todos dentro. Y ahora os cuento para, por qué tantos y para qué los utilizo. Son baratos y de función también. No, no es una inversión que digas, madre mía. Y yo la verdad es que los utilizo mucho, los necesito. Entonces los guardo todos aquí. Cierro la, la bolsa. Y bueno, lo distribuyo un poco. Y los guardo aquí dentro. Cierro. Como veis, bueno, y esto luego sería cerrar. A ver. Bueno, esto sería, tengo que colocar bien las cuerdas para que no las pille. Pero bueno, veis que cierra perfectamente. Y ahora ya lo cierro porque veis que esta parte no le cuesta. Se junta bien. Y tengo tantos porque bueno, yo los voy distribuyendo. Y cada vez que tengo viaje o voy a algún lado, pues yo llevo uno. Y en ese que llevo la información, pues digo, pues llevo esta serie. Pues coge ese pendrive, me lo llevo. Y con un cable OTG, pues lo conecto a mi móvil, a mi tablet. Y por eso voy teniendo tanto. Porque las tablas que tengo son máximo de 32 GB de capacidad externa. Entonces no podría llevar un disco duro como ya se puede llevar en los smartphones. Y por esa razón, pues tengo los pendrive. Yo guardo en ellos la información que quiero. Fotos, música, series, películas. Y así lo hago yo. Y bueno, esta era mi explicación. Espero que os haya gustado la colección. Si os ha gustado alguno, podéis preguntármelo aquí abajo en el doble doba, la cajita de información. Like si os ha gustado el vídeo, favoritos si os ha gustado mucho. Compartidlo con vuestros amigos y enemigos o a mis redes sociales. Y suscribíos porque toda la semana subo un vídeo relacionado con gadgets, tecnologías, sistemas operativos. Algún vídeo random y alguno que me pidáis y yo pueda hacer. Muchas gracias por el vídeo y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!